Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra del Señor Estamos en el capítulo 38, 4, 6 y luego tenemos del 8 al 10. El tema principal es que trataron inicuamente a Jeremías. Trataron inicuamente a Jeremías, es decir, que no lo respetaron a Jeremías que es el profeta. Recuerden que Jeremías está en ese primer anillo con el rey y todos los que le asesoraban al rey. Jeremías ciertamente que aquí está echando un poco palo a esta gente que no está haciendo bien su función al frente del pueblo y por lo tanto él les dice, no, de esta forma no podemos actuar, no podemos hacer sufrir al pueblo. Y ellos prefieren ciertamente castigar al profeta Jeremías que responder, darse cuenta y decir, bueno, no ya puedo ahí ir, entonces vamos a marchar atrás. No, todo lo contrario. Es preferible sacarle a este tipo que nos está molestando y que nos está diciendo la verdad. Entonces vamos a evitar nomás que vamos a dejarlo de lado, que no suceda más esto entre nosotros, porque este va a venir y no conviene. Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir nuestro confort, queremos vivir entonces haciendo lo que a nosotros nos gusta. Fíjense entonces lo que nos dice la palabra del Señor. Los dignatarios del rey le dijeron que muera Jeremías porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey, se decías, ahí lo tienen, está en su poder. El rey no puede nada contra ustedes. Ellos entonces se apoderaron de Jeremías y lo arrojaron en el pozo de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió de palacio y habló al rey. Majestad, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías, arrojándolos al pozo donde morirá de hambre porque no quedaba pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech, el nubio, toma tres hombres a tu mando y saquen al profeta Jeremías del pozo antes de que muera. Entonces, queridos hermanos, esta es una historia, una partecita del profeta Jeremías. Es muy interesante que nosotros miremos un poco, que veamos qué es lo que la palabra del Señor nos está enseñando, qué es lo que nos quiere decir en esta situación. Hay dos momentos claves, ciertamente, que ya hemos dicho al comienzo. Aquí son los dignatarios del rey que dicen que muera Jeremías porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Y claro, ante el ataque o la presencia ya de los babilonios, es decir, de Nabucodonosor, va el a oyapoa, los dignatarios, es mucho más fácil, es como decir los generales. Así mismo aquí está sucediendo. Entonces tenemos que entender bien, queridos hermanos, lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí. Cuando los dignatarios del rey, ellos piden la muerte de Jeremías, es porque Jeremías le echan cara y le dicen no, no le hagan sufrir al pueblo, no le tiren al pueblo ahí como carnada ante una situación que sabemos que es muy peligrosa y nosotros sabemos muy bien que es imposible luchar contra un ejército, contra un imperio como era Nabucodonosor, Babilonia. Es como decir que ahora nosotros le desafiamos la guerra, no sé, a Estados Unidos, tohuato, ñañona, hay notas en llegar. Por favor. Entonces, hay que entrar en conciencia, le dice Jeremías, hay que entrar en conciencia. Marapicola, pemondou, mía, peyuca, careingo, entonces, será una carnicería, pero al cohete. Entonces, ñañaca, guapuna, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestros errores a los dignatarios y ciertamente que esto no les conviene. Entonces dice que muera Jeremías, es mejor que muera uno, que todo el pueblo sufra por ese uno. ¿Se acuerdan? Padre Jesús también, ¿viste? Siempre aquello que nos molesta, aquel que nos estorba, tenemos que sacar del camino. Entonces, esto ya es lindo para que nosotros reflexionemos cuántas veces nosotros hacemos eso. Hacemos en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, cañan de estorba, y hay PA, y PA, ni que oculta que va a ver. Porque ese nos molesta, ese es diferente, ese está haciendo otra cosa, y entonces nos quita, ¿verdad?, de nuestro confort. Entonces, la gente le aplaude y a nosotros nos echa caña, y eso no puede ser. Que muera, que muera esa persona. Y entonces, ese hombre dice, no busca el bien del pueblo. Imagínense cómo le juzgan a Jeremías. Ustedes saben que el nombre de Yarajia, Jeremías, de ahí viene Yarajia, Yavé reconstruye, quiere decir. ¿Cómo Yavé reconstruye? Y entonces lo tiran al pozo. Ellos se apoderaron de Jeremías, lo arrojaron en el pozo. Menos mal, Gatú, oye, salva, llega, lleva. Porque dice que no había agua en ese pozo, lo tiran en el fondo, pero había lodo. Es interesante también, ¿verdad?, cómo el profeta entra en el lodo. Esto tiene también un significado. Marápico, las hijas, un día que había lodo, justamente porque tiene un significado también teológico. Pudo haber dicho nomás que le tiraban al pozo y quedó ahí, no había agua. Pero aquí te dice había lodo. Es decir, que ahí también uno se empabona, por decir así, ¿verdad? O sea, que entra, eres Iquiana, eres Pocuana, ese significa el sufrimiento. Cómo el profeta entra en el lodo, cómo el profeta también entra en esa situación de dolor, de dificultad. No es que vos sos profeta y vos entonces, ah, me ponen esto y todo va a color de rosa. No, el profeta tiene que abstenerse también a las consecuencias, ¿verdad? Y en este caso, en el pozo no había agua, sino lodo. A los bebés ellos y Jeremías se hundió en el lodo. Pero lo lindo y lo tercero aquí, lo que nos presenta la palabra de Dios, dice que justamente este hombre que se llama Ebed-Melech, el nubio, es el que después le va a salvar a Jeremías. Es decir, le va a ayudar, le pide al rey, por favor, vamos a sacarlo porque él está allá en el lodo antes de que muera. Y así entonces lo vuelven a rescatar a Jeremías. Bueno, queridos hermanos, es lindo para reflexionar que miremos un poco en cualquiera de las situaciones. O nos consideramos los dignatarios, que queremos la muerte de alguien. O nos consideramos Jeremías, que luchamos a pesar de todo. O nos consideramos también Ebed-Melech, que somos los que salvamos a otras personas porque le pasamos la mano y le sacamos de ese pozo, de ese lodo en que uno pueda encontrarse. Volvemos enseguida con más Ñandechara Ñe Dominical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!